¡Hola gente! Hoy me tocaba podar el limonero que tengo en el patio y he visto las hojas y me daba una pena tirarlas que digo, ¿qué puedo preparar? Digo, unos paparajotes murcianos. Son una masa frita que utiliza de soporte la propia hoja del limonero, lo que va a hacer que le dé un aroma buenísimo. ¡Ojo! La hoja no se come, se come solo la masa. Así que vamos al lío. Comienzo como siempre, ofreciéndote la lista con los ingredientes. Son muy poquitos. Puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos o también lo tienes en la descripción. Y vamos a comenzar seleccionando, lavando bien y secando muy bien las hojas de nuestro limonero. Y después empezamos con la masa poniendo un huevo, la pizca de sal y vamos a batirlo. Una vez lo tengamos batido, vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes. En primer lugar, el azúcar, la levadura química y la leche. Removemos bien para que se integre todo y hemos dejado para el final la harina. La vamos a tamizar para que se formen menos grumos. Mira, la cantidad de harina realmente es a ojo. Las abuelas no medían las cantidades. Te tiene que quedar una masa líquida, pero bastante espesita. Mira, así. Este es el punto. Si está demasiado líquida, no van a impregnar bien las hojas. Bueno, pues ahora vas a ir mojando las hojas de limonero y vas a ir friéndolas en aceite bien calentito. Yo he usado aceite virgen extra, pero podéis usar aceite de girasol si queréis. Luego las escurrís y la ponéis sobre papel absorbente para que pierdan la grasa. Mientras voy a tomar azúcar glas y canela. Hay quien la reboza en azúcar normal, pero a mí no me gusta la textura. El azúcar glas queda mucho más fino y todavía calentito. Los paparajotes los vamos a así, emborrizar con el azúcar y la canela. Y ya tenemos lista la receta. Oye, acuérdate que la hoja de limón no se come. Es solamente para darle aroma. Se despega la masa y verás qué punto limón tan rico le da. Bueno, espero que te animes a prepararla y que me cuentes qué tal te salen. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues por fa, suscríbete a mi canal. Un besito.